En completo abandono, así luce el Parque Foviste Andador 6 de la Unidad Morelos. Sí está abandonado de veras, es un peligro para los niños, porque mire prácticamente está en la tierra, uno, descuidados, oxidados, y aparte creo que no hay alumbrado público las noches. Quienes utilizan las instalaciones mencionan que estas no son las adecuadas, ya que no se cuenta con arenero ni los juegos están en buen estado. Sí deberían poner arena, deberían poner arena porque cuando vienen a jugar y todo, se pueden caer, se lastiman. Sí, se pueden lastimar y todo, más aparte por el columbio que está a la pata ya, está oxidado. La situación empeora ya que tampoco el parque tiene iluminación, lo que genera una zona peligrosa. Es un riesgo claro, comúnmente hay niños que pasan de la secundaria para su casa, ya vio que este sale entre las 7 de la noche, y eso ya está oscuro. Asimismo mencionan que no se le da el mantenimiento adecuado. No, la verdad no es nada más el día que vinieron, nada más se pusieron las rejas y ya, eso fue lo único que pusieron las rejas. Y lo pintaron. No lo pintaron, así lo dejaron normal. De esta manera, colonos de la unidad Morelos piden a las autoridades una pronta solución para tener un parque en buenas condiciones. ¡Gracias! Muy bien.